Bienvenidos a Cambios, la comunidad de aprendizaje ambiental para la biodiversidad y la sostenibilidad. Esta es una cátedra liderada por el Mariposario del Tolima, una cátedra ambiental que busca, por supuesto, reunir la cultura y el medio ambiente en un solo lugar para que seamos biocidadanos. Cambios ha sido una iniciativa creada, por supuesto, por el Mariposario del Tolima. Qué honor que en el Tolima se estén dando estas iniciativas con grandes personajes. Cuéntanos un poco por qué seguir apostándole al cambio en nuestra sociedad a través de la cultura, el aprendizaje y el conocer nuestra identidad regional en esta oportunidad. Bueno, este es un sueño bastante grande porque Cambios nació para perdurar y Cambios nació para crear Bios Ciudadanos en Ibagué, de universidades y de colegios, después Ciudadanos, luego seguiremos con todas las universidades y luego cuando ya acabemos con el Tolima y que todo Ibagué sea Bios Ciudadanos, pasaremos al Tolima. Cuando acabemos con el Tolima se lo mostraremos a Colombia y le diremos, miren, logramos en un departamento que todo el mundo tuviera conciencia Bios Ciudadana, que supiera de dónde vienen, para dónde van y que tengan herramientas para cuidar este planeta. En ese momento yo creo que nos van a copiar de todo el país y habremos puesto nuestro granito de arena. Bueno, precisamente hoy tenemos una gran conferencia, bueno, dos conferencias, sobre literatura, sobre música, sobre nuestra identidad regional y por supuesto la naturaleza que no puede faltar. ¿Qué decirles a todos los tolimenses? ¿Por qué sentirnos orgullosos de serlo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un legado muy importante y todo eso lo dice nuestro himno, nacer, vivir, morir, amando a nuestro Tolima, amando al Magdalena. Entonces, desde muy niños tenemos gran conciencia y amor por nuestra tierra. Lo que queremos nosotros con Cambios es que cada uno de los muchachos que vengan a estas conferencias sepan de dónde vienen, sientan el Tolima en su corazón, les duela el Tolima, trabajen por él y por eso estas conferencias donde les estemos, digamos, contando de música. ¿Por qué la música? Porque la música somos el Tolima, nosotros somos música. Entonces, ¿por qué les contamos de literatura? Porque tienen que aprender también de la literatura de nuestra tierra, donde tenemos muy buenos ejemplos. Entonces, los vamos a ir llenando de información e información y todo esto rodeado con naturaleza y con cuidado al medio ambiente. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a dos grandes maestros del Tolima. Uno de ellos, el maestro César Augusto Zambrano, quien nos trajo la cátedra sobre el Tolima musical. También al maestro Leonardo Monroy, quien es experto en literatura y nos trae, por supuesto, esta cátedra sobre literatura y naturaleza, donde pudimos aprender toda la riqueza, la biodiversidad que tenemos en nuestra identidad regional. Esta es la temática de este año, donde el Mariposario del Tolima nos invita a cuestionarnos y más bien a sentirnos más tolimenses y a sentirnos orgullosos de pertenecer a este territorio. ¿Cuál es la importancia de esta iniciativa de hoy, de Cambios, el evento que nos reúne para hablar en torno a la identidad regional, a la música, por supuesto, y a la cultura? Sí, no, me parece que todos estos nuevos caminos que se abren con personas tan importantes, personas que verdaderamente se han preocupado por esta situación, pues, hombre, me parece que es esta oportunidad para seguir colocando lucecitas en el camino tan grande que nos corresponde a nosotros no olvidar, ¿no? Hemos heredado cosas maravillosas que no pueden acabar acá, tienen que seguir en medio de todos estos cambios climáticos, medio ambiente, la música, la cantidad de cantidades de músicas, pues, no nos podemos perder. Y esto me parece que es un poco una mirada a la historia de nosotros, ¿sí? Que es lo que nos cuenta precisamente quiénes somos nosotros, de dónde venimos nosotros para saber dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, todo esto que está en la historia, que lo hicieron hombres importantes y mujeres importantes, es lo que nosotros tenemos que volver a colocar en el escenario, validar todos esos hombres, todos esos seres que sea la historia de nosotros para que podamos seguir adelante mostrando esos ejemplos realmente que hemos tenido en todos los campos, no solamente en la música, sino también en la pintura, en la escultura, en el arte, en todo lo que, la poesía, en la ciencia, ¿no? Entonces, de modo pues que yo estoy muy contento, muy contento por esto y aquí, bueno, vengo a hacer una conversación, una conversación más que una conferencia formal, voy a hacer una conversación como entre amigos, abriendo un poco ese espacio para que reflexionemos por lo nuestro, por los valores nuestros, porque tenemos tanto que hacer todavía y que si no lo estamos haciendo, estamos partiendo un camino a la historia que nos corresponde a nosotros trasladar a los que vienen, seguramente, e ilusionarlos más. Entonces, el Tolima es muy grande y precisamente uno de los motivos de esta conversación que voy a tener es mostrar que no solamente Ibagué es el musical, sino el Tolima es el musical. El Tolima nos ha dejado a nosotros cantidades de herencias de grandes hombres, de diferentes municipios, ¿no? Que sin ellos nosotros no tendríamos esa fuerza y esa presencia ante el mundo. Entonces, yo creo que la idea ahora ha sido hablar del Tolima como el templo, y Ibagué como la capilla, como el altar de la música, pero hay que reconocer todas esas vertientes que nos ha alimentado. ¿Qué haríamos nosotros sin Pedro Botarramos, sin Cantalicio Rojas? Entonces, vamos a unirnos y esa es la idea. Y ahora que he entrado a la Academia de Historia, me han invitado, pero al fin acepté porque yo no creo que tenga todos los conocimientos, pero lo ha hecho con un amor infinito. Y estoy planteando un poquito que miremos y reconozcamos al departamento musical. Esa es una de las... La otra es un poco la integración de nuestra música a lo que somos realmente, ¿no? No sé, estamos haciendo... Me preguntaban hace poco qué opinan de la música de hoy, de cuáles son como millones de cosas distintas, ¿no? Entonces, no, a mí sí me parece que hemos perdido un poco eso de reflejarnos en el arte, mostrar las cosas que soñamos, mostrar las cosas que queremos, para que exactamente el arte cumpla una función. Entonces, por eso, cada hora, cada hora en cualquiera de las manifestaciones debe tener un poquito más de cuidado con su tradición, con su cultura y con la parte social, que cumpla una función, porque las canciones están diciendo unas cosas, mientras que aquí estamos viviendo otras. Entonces, recuerdo muy bien la frase de un gobernador que no era político, era el menos político de todos los políticos, como dijeron, que se llamó Darío Echandía, que cuando lo nombraron gobernador dijo que él quería que la gente de Tolima pudiera salir, volver a pescar de noche. Y seguimos soñando pescar de noche, y entonces viene Rodrigo Silva con su genialidad y escribe una obra que divide un poco la cosa, la belleza, pues, que siempre en la música nosotros decimos, vea, qué triste que en mi rancho haya abandonado, porque le tocó a la señora porque le iban a quemar, le quemaron las vacas. Eso, eso es, está tan bien hecha la canción de Rodrigo, que hay gente que le encanta cantarla sin saber lo que están diciendo. Porque es que eso es la tragedia, pero es la tragedia, pero es el arte, lo que hace el arte es exactamente volverlo difícil, volverlo presentable. Y entonces tenemos que, no solamente eso, porque se puede hablar de tantas cosas sin tener que tocar tan crudamente, pero sí una mirada más consciente. Yo estoy proponiendo un encuentro nacional de compositores y poetas de las universidades para hacer una selección de 10 obras en que se refleje el pensamiento universitario de Colombia. Porque es que yo veo gente tan vacía estudiando, pero con una en la cabeza y digo, ¿pero esto qué es? Es buscar dónde está ese pensamiento importante que debe estar en las universidades. Corresponde. Y eso es un poco colocarlos ahí para que se miren, para que se encuentren, para que miren la historia, porque no la conocen tampoco. Todos esos son los caminos que yo creo que se puede, a partir de hoy, el respeto por la naturaleza, que es donde está todo. Todo está en la naturaleza. La justicia, si la justicia fuera, como la naturaleza sería perfecta. Yo tengo mucho, mucho que ver y que defender y que amar por la naturaleza, precisamente porque tuve la oportunidad de estar cerca a culturas precolombinas que hoy están siendo corretidas por todas partes cuando fueron sabios y enseñaron tantas cosas. Entonces yo he escrito obras para Ibanazca, por ejemplo, que es la que llamamos Dulima. Ibanazca tiene que salir adelante y tiene que quitar un poco una sombra que a veces no nos deja a nosotros crecer y como que somos nosotros mismos los que no nos dejamos crecer y eso no es así. Entonces yo creía que, al fin encontré algo de Ibanazca, la Dulima, cacica, que me dio mucha angustia y fue que cuando la fueron a quemar vivió aquí, ella maldijo la ciudad y maldijo todo eso. Entonces yo escribí una obra viéndole a ella que nos quitara esa maldición porque nosotros, nosotros no lo habíamos hecho. Hicieron otros, pero nosotros no. Que nos quite esa nube porque Ibagué tiene derecho a tener una vida muy linda, muy diferente con las gentes que tiene Ibagué, ¿no? Y que nos quite eso de no creer en nosotros, que eso es importante. Yo creo que esas cosas tienen alguna fuerza porque las palabras tienen fuerza. Entonces, a través del arte podemos sembrar muchos pensamientos nuevos, esperanzar a la gente joven, que es tan importante, porque esa es una de las situaciones difíciles que tenemos ahí. La gente joven está sin una esperanza de nada. Van a estudiar una carrera. Y eso lo veo todos los días y por eso con algunos grupos podemos trabajar. Exactamente, mirando la naturaleza, encantándonos con las cosas bellas que tenemos en este momento. Qué importante conocer para también reconocer lo que somos. Precisamente, en unas cortas palabras o en unas frases, o en una frase más bien, nos puedes decir qué es ser tolimense. Uy, es grande. Es muy grande, es muy grande, es muy grande, es muy grande. Pero precisamente la música a mí, desde siempre me alimentó. En mi casa tuve un ambiente musical extraordinario con mi hermanita tocando bandola, porque mi papá amante de la música. Perdón. Y me enseñó a que a través de la música uno puede comprender el mundo. A través de la música uno puede ser una persona más sociable y aceptar que los demás son diferentes sin agredirlos. Entonces, es poderos colocar en un escenario mucho más alto, de más respeto, de más consideración por los demás. Y yo quiero decir una frase de nosotros, no es de nosotros, pero sí tiene que ver con nosotros. Carlos Castro Saavedra, su mamá era de Ibagué, escribió un poema donde termina diciendo, soy libre, y eso me lo enseñó la música en Ibagué, aceptar las cosas que están contra uno. Soy libre porque la libertad no es solamente mía, y cerca de mi pecho puede cantar cualquiera una canción contra mí misma. ¿Qué tiene que ver la literatura con nuestra identidad regional? Pues, tiene que ver bastante porque resulta que hay varias obras que hablan no solo del paisaje del Tolima, sino de otras cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, yo creo que sí, la literatura en todos sus géneros, poesía, cuento, novela, pues es un espacio en el que uno puede encontrar algunos rasgos de la identidad del Tolima. El Tolima es un departamento muy rico en literatura, en biodiversidad, en cultura, y por supuesto, traer esta iniciativa, pues aporta mucho a esto, a que sigamos conociendo sobre nuestra identidad. ¿Por qué seguir apostándole a este tipo de iniciativas? No, esta es bellísima. Digamos, cuando me invitaron, pues a mí me pareció chéverísimo, y pues precisamente para reconocer algunos elementos de la literatura, por ejemplo, es genial, porque muchos de nosotros, o de los estudiantes, o de las personas del común, desconocen que aquí hay unas, digamos, unas producciones literarias que son valiosas. Por fortuna, nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos una cátedra que habla de literatura del Tolima, y pues desde allí nosotros conocemos un poco a estos escritores. Entonces, una invitación para que hagan parte de esta conferencia, pero también de todas las demás que seguramente vamos a tener en el marco, pues, de esta iniciativa, Cambios. Claro que sí, pues que se acerquen a la iniciativa Cambios. Yo vi el ciclo de conferencias, me parece muy bello, ¿sí? Y bueno, que lo disfruten, que entiendan que acá hay como producción intelectual, que está por escucharse. ¿Qué es ser tolimense? Uy, pues yo no sabría en estos momentos. Yo me imagino que es, bueno, es que es muy difícil, porque son muchas cosas. Y además que somos un departamento diverso, ¿sí? Tenemos plan montaña, digamos, tenemos diferentes culturas, pero de pronto es eso, diversidad.